Ok, vamos a verlo, vamos a verlo A 10 VTubers a intentar casarme en Minecraft Estas 10 personas de aquí ¡Vamos! ¡Algo en la miniatura! ¡No! ¡Boss! Nah, mejor no Entre estas personas hay un impostor El cual nos ayudará a tener ventajas saboteando los planes del otro equipo Y esta persona es un youtuber secreto con un emulador de voz Que será revelado al final de este video Dicho esto, no te olvides de suscribirse Panark, muchas gracias por suscribirte Tres mesesitos, thank you Muchas gracias, preciosura Si me la jalo, digo, si jalo ¿Cómo? No jale, o sea No se la ja... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Tu ojo izquierdo está bogeado ¿En serio? A ver, déjame mirarlo Tengo que mirar mi ojito izquierdo un momento A ver ¿Ahora? ¿Tal vez? A ver Whatever, sigamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Con todo! ¡Eh! ¡Me he encontrado! ¡Primero que los golpee, ya saben! Nitro, amigo, nitro, nitro, nitro El primero que los golpee se me sacó un hombre Vale, ok, voy detrás de ti, voy detrás de ti ¡Pero mamá, mamá, gato, amigo! Viene Silvio, viene Silvio, viene Silvio Silvio, corre, corre como yegua Ellos van a llegar antes a la aldea Los quieren flanquear, están rodeando Ya la estoy golpeando, ya la estoy golpeando, ya la estoy golpeando Ya la estoy golpeando Tú corre, tú corre, tú corre, no le pegues, no le pegues, tú corre Vamos a espantarle a ese panita ¡Ve por acá, Nalgón! Tengo acá, tengo acá enu para la comida Vale, llévate el enu, llévate el enu y vámonos ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Está agarrando paja! Mi parte favorita ¿Cómo? ¿Cómo? Yo voy a arreglar el trigo, ¿vale? Me trabó Me trabé toda, me trabé toda ¿Qué? Ustedes... ¡Ey, Yemi, estás de pan! ¡Pállate la verga! Voy a hacerle un golpe a gato, bro Ya golpeó a magma ¡Ven aquí, desgraciado! Sí, me parece que quiere muerte Oye, ¿quieres que lo tiremos? Soy el único que está con ellos, amigos Soy el único que pasó con mi equipo A ver, aquí pegarle, aquí pegarle Amigos, soy el único que está... ¡Eh, me van a golpear! Quieren matar, creo, ¿eh? ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡Me están aliando, me están aliando! Vale, se va, se va, se va Ok, 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 déjalo, déjalo, déjalo ¡Por eso tengo comido! Sí, me he reído Silvio, te veo Un árbol Silvio, te veo, te veo Acá estoy Hay que matar a estas vacas, amigos Se ven ricas ¡No, no, deja a la vaca! ¡No! ¡Piedra, piedra, piedra! ¡Piedra, maldita! ¡Uy, mira acá! ¡Ah, viene, 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 viene! ¡Uy! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿De una cama en la vaca? Voy a ir a pegarme Pero puede que... ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, es cierto Fui a pegarle con una cama Es que yo iba a buscar madera Y ahí había un tronco de madera Y fue por la madera y me encontré a Cap Pues, no sé Yo no lo fui a buscar, en realidad ¡Ja, ja, ja, ja! Puede tener comida, puede tener comida ¡Tiene una espada, mamá! ¡Ah, sí! ¡Ya se fue! ¡Mira atrás, sí, mira atrás! ¡Uy! Cookies, viene con el escudo Cookies, viene con el escudo Vienen aquí, vienen aquí, vienen aquí Voy a intentar tirarle ¡Vale, está, está fuera! ¡Está abajo, está abajo, está abajo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Qué buena, qué buena! ¡No puede ser! ¡Oh, está! ¡Oh, está! Ustedes tienen que casarnos a nosotros ¿Qué pasa? ¿Y ese miedo? Son malísimos Vale, están aquí cerca consiguiendo recursos, ¿eh? Voy a matarles porque tal vez tengan comida ¡No, no tenemos a Chayna! Tenían cosas, vale, tenemos cama Nice, 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 nice ¿De qué nos sirve? De nada, porque si morimos, perdemos Pero... ¡Más me mató a Chayna, eh! ¡Bro! Literalmente me mató a VTubers ¡Ay, están viniendo a nuestro! ¡Pues agua, se huelen feo! Espera, espera, vamos a hacer tíguos ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ey, Emi, no! ¡Emi, lárgate acá! Teamwork, Teamwork Nos quitaste la paja hace rato Madera fuerte ¿Tiene madera? Eso, eso, Teamwork, Teamwork ¡Hierro, hierro, hierro! Es que, ¿se acuerdan que les dije? ¿Se acuerdan que les dije que estaba buscando madera? Yo estaba buscando un tronco Y como Cappy y Mike me pasaron primero Me estaban intentando matar Y se llevaron toda la madera ¡Hola, Dragon! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bonito, gracias por los 100 bits Entonces tuve que pedir así, rateando Oye, ¿me das madera, porfa? Let's go Food ¡Eh, eh! Hay un puesto de Pillagers acá, güey ¡Me, me, 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 me! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí va, y estás! ¡Ahí va, y estás adentro! ¿Qué? Yo ya lo vi Ya lo vi, Dark De hecho, está en mi Cookies R Por si quieres verlo A veces Y hay paja, hay paja también ahí ¡Ahuevo, paja! Vale, me da miedo que te pase algo, Cap Por favor, cuídate No te voy a dejar solo Yo a ti tampoco, hermano Y hay 11 personas allá afuera de esta mina Cazándonos No voy a permitir que te pase nada dentro de esta mina, Cap Lo peor de todo ¡11 VTubers! Qué asco. Parece que son más inteligentes de lo que pensamos. Tal vez estamos subestimando a nuestros enemigos. No sé si esto que estoy apunto de hacer es legal. Amigo, qué rabia con... Ok, con Cookie. ¿Qué conviene hacer primero? Ey, pero ¿por qué me mata la galleta? Voy a matar al pollo frito. ¿Me va a matar la galleta? ¿Alguien me ayuda? Sí, está apunto... ¿Te va a matar a Cookie? Sí, me maté. ¿Es que el pollo frito fue asesinado por Cookies VTuber? ¿Qué? Recuerda que hay un traicionero en el... En el... Ok, tiene que ser él. Ah, somos el que gustó. Ah, es que pensé que éramos equipos diferentes. Parece que está comenzando la traición. ¡Qué mentiroso! Pensé que éramos competencia de equipos. Payo, está el pollo por acá. ¿Qué tiene el pollo? Ah, fuck. ¡Oh, Payo murió por un creeper! Son manquísimos. ¿Qué tiene el pollo? Cuidado. Me están persiguiendo desde el otro equipo para matarme a mí. Le estoy persiguiendo. No sé si valga la pena matarle. No, mátale, 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 mátale. ¡Venganza! Hago el escudo para todos, ¿ok? Star, toma. Y tú, toma. ¿Cómo que tú? Ok, te dejo diamante. ¡Lamante, nashé! Yo haciéndoles escudos, tal. Yo no sé qué. Nosotros super chistes. ¡Bum! Capitán Gato ya tiene diamantes. Amigo, llevo persiguiendo un montón de tiempo. Yo no me voy a cansar hasta matarle. Es el único que va sin equipo. O sea, va solito. Ajá, por eso. A ver, no se te hace raro eso. Yo no sé, pero esto ya se convirtió en algo de orgullo, amigo. No lo puedo dejar vivo. ¿Dónde está? Pero es que, ¿dónde? A ver, ya, ya. Voy acá. Lo rodeo, lo rodeo. Se lo tiene, se lo tiene, se lo tiene, lo tiene. Pero aquí... No, no puedo correr. No, pues galleta, 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 galleta. Ahora son dos. Sigan, están juntos a mí esto. Cuidado, cuidado. Sí, vamos con el carabón. Dios, Nache. En algún momento se va a cansar, pero en algún momento. En cualquiera. ¡Primer golpe! Ya, ya, ahí lo tienes, lo tienes. ¡Primero golpe! ¡Primero golpe! ¡Primero golpe! ¡Uy! ¡Se gol! ¡Oh, no! ¡Tilté que todas tus cosas, güey! ¿Por qué me decís que yo tuve la partida? ¡Oh, otra kill por accidente! ¡Qué conveniente! ¡Pero bueno, somos team! ¡Ven pa' acá! ¡Yo estaba toda tinteada! ¡Yo estaba toda tinteada diciéndole que viniesen! ¡Primero ven, ven, vamos! Es suficiente. ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Guay! ¡Te odian, me odian! ¡Me odian! ¡Ahora lo que yo me están percibiendo! Escucha, escribe tregua. Diles que les vas a dar algo a cambio y les das pan o algo así. Ok, creo que lo maté. Vamos, así nos vamos a... Nos vamos. Podemos hacerlo, ¿eh? Con eso, con eso yo creo que podemos... ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Oh, freak! ¿Dónde estás? Te perdí, bro. ¡Oh, viene Pollo, viene Pollo! ¡Hola, Pollo! ¡No! ¡Me mató más agua! ¡Los encontré! ¡No, bro, 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 bro! ¡Ve a por él, ve a por él, ve a por él! ¡Vale, vale! ¡Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato! ¡No, bro, bro! ¡Me están coliendo! ¡Silvio! ¡Silvio! ¡Qué jugada, Silvio! ¡Qué jugada! ¡No, amigo! ¡Amigo, sí me dieron, bro! Amigo, este es el peor equipo que he visto. Mira, apenas van aquí. ¡Eh, pero por qué me mata! ¡Pero por qué me están matando! ¡Me están matando todo! Son demasiado malos. ¿No están bien organizados? ¿Cuál será la conversión que están teniendo en este momento los equipos? ¡Nadie! ¡Gabo! ¡Como que te está gustando mucho asustarme! ¡Eh! ¡Como que te está gustando mucho asustarme! ¡Eso está muy mal! ¡No, pues mira! Este equipo que está aquí, el de Fallo, parece que está haciendo su survival ahí. Mira, ahí están haciendo sus hornitos, su... ¡Eh, Fallo, déjame en paz! Ok, ok. Spawner, spawner, spawner. Spawner. Vale, vale. Ok, puede haber cosas buenas. Puede haber cosas buenas. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh! ¡Defendida épica! ¡Ni héroe! ¡Dime una salta! ¡No la salta! ¡Defendida épica! ¡Ojo! ¡Los caballeros! ¡Literalmente! ¡Oye, oye! ¡Con esto podemos escapar forever, eh! Lo sé, eh. Tú y yo cabalgando hacia el amanecer. Juntos. ¡Oh, más diamante! ¡Oh! Ok, no, Majo, tienes que ir tú acá. Ok, estoy aquí. ¡Ojo! Mira, si tenemos que escapar, yo dejaría un portal aquí, eh. Están picando obsidiana, eh. A lo mejor sí se van al Nether. Yo creo que va a tocar ir al Nether, ¿no? ¡Ah, güey! ¡El speedrunner, amigo! ¡No me ven dicho! Mi segundo nombre es... Antonio. Nadie. Ok, solamente para meterle miedo hay que entrar. Meter miedo, meter miedo, meter miedo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Quedan 30 minutos? Nos da tiempo de seguirnos chetando unos 10 minutos más y ir para allá. Emi, estoy al lado de un creeper en una cueva súper chiquita. ¡No! ¡No! ¡Pero Dios mío, cabal! ¿Qué fraga? Amigo, pero me viene por todas partes la... ¡Cuida, que me... ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, what the fuck! No, es que... Es que esto, esto... Magma, magma. Mira, mira. Mira, mató. Es que no es ni medio normal, amigo. ¡Bro! Capitán Gato, ven. Ven tú. Ven tú ahora. Ven tú. No se va para ser obsesionada. ¡No puede ser! ¡No puede ser! La silenza en la descripción para el que quiera venir a revisar si esto es fake o no. ¡No, no, no, no! ¡El creeper! ¡No, huevo! ¡No, puta! ¡Pero Emi! ¡Bro! ¡Emi! 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 ¡Oh, qué denuncia! ¡Re rata era! ¡Re rata! ¡Fue de febranchita! ¿A qué? A eso, ¿ah? A loro. Piensan que estamos en el nether. Literalmente el team que flexeaba, hueón. El team que nadie le tenía fe, pero que terminó flexeando. Ahí está. ¡Ah, ya! Flexeamos, flexeamos, flexeamos. ¡Ojo! ¡Vamos en dunce! ¡Emi! 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 Entra que no te muevas. ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! Apenas entra un poco más. ¡Hola, bien! Pero no estamos ahí. Ahí dije... Vale, aquí caballos, 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 caballos. Vale, vámonos a la verga, ya. Ya estamos perdiendo el tiempo acá en la mina. Oigan, ¿cómo se abre una Nutella? Pero creo que se corre mucho más rápido. Sin esto, pero bueno. Me veo rechetado igual. ¡Nashe! Vale, tenemos mesa de encantamiento acá. A la perga, hasta vamos a dar un miedo. Dios mío, nos fuimos al nether, conseguimos una banda de diamantes, nos estamos encantando. Y nosotros fuimos los que matamos a los cazadores. Están aquí enfrente de mí. Vamos muy encantados con cosas de diamantes. Vamos, vamos, vamos. F, F. Ah, viene, viene, viene el Capitán Gato. Viene, 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 viene. Vale, vale, vale. ¡Al caballo, al caballo, al caballo! ¡Vamooo! ¡Vamooos! Gemi hasta un caballo para correr. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Vale Cap, tengo manzanas de oro. Tengo manzanas de oro. ¡No! Se me robo el caballo. ¡Se me robo el caballo, se me robo el caballo! ¡No! Es muy lento, mi caballo. Es muy lento. ¡Pero corre! ¡Es muy tuyo! ¡No corre, no corre! El rubio del caballo, el rubio del caballo ¿Cómo corre? ¿Cómo corre el cookie? Me va a poner lava, eh Hasta la próxima Vale, ten cuidado, ten cuidado Ah, no, me dejó el caballo Me shifteó y luego se fue Uy, cómo me tengo miedo, tío No, 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 no Están bien caballos Aprovecha, aprovecha, aprovecha Vienen, 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 vienen Bajamos o huimos, bajamos o huimos Hay que dejar el caballo en un lugar estratégico Y luego peleamos Uh, vale, ya avisaron, ya avisaron Van a venir En la aldea Vale, pero son muy lentos Sí No hay problema Hombre, mi caballo tampoco te creas que el más rápido del oeste A ver Salto de pico, pum Oh, no Se cañaron una mina, se cañaron una mina Vale, estoy cerca del portal Tengo la esperanza de que a lo mejor tengamos suerte Entro y hay una fortaleza a un lado O aparecemos en una Ay, no, no, estamos cerrados Hay que dejar los caballos Es momento de pelear Es momento de pelear, es momento de pelear Es momento de pelear Parece que está esperando a su team Parece que está esperando a su team Son los dos encantados, ¿eh? Te van, te van, te van, te van Te van Encantados Lo matamos los hechazos, creo, ¿eh? Es que te vamos muy atados Somos todos enfermos Muy chetados Emi Emi, ve, robales el caballo en la costa En la costa, está en la costa Emi Kuki Es muy dominante, no parece serlo Oh, no Lo mató, lo mató, lo mató, Kuki Lo mató, Kuki Va por los caballos, va por los caballos Emi va por el caballo Emi va por el caballo Vamos, vamos, vamos El que tiene armadura El que tiene armadura Vamos Vale, Emi tiene un caballo Emi tiene tu caballo, ¿eh? Vale, Emi, Emi se ha caído con el caballo Emi se ha caído con el caballo No, ¿qué está? Con el caballo Voy a ver si le robo al otro Voy a ver si le robo al otro Uy, amigo, qué ganas de tener un enderpearl No, ella tiene enderpearl ¿Cuánto tiempo vamos a estar así picando, Chai? Y yo diciéndoles que viniese La concha de mi madre Bueno, asterisco, inserta meme de Lo voy a tomar, pero me ofende muchísimo Mira, tío, ¿verdad? ¿What the fuck? ¿Qué hacía? Estaba jugando el lugar ¡Pum! ¡No! Lo voy a flanquear, lo voy a flanquear Está encerrado Está encerradísimo Está encerradísimo Está encerradísimo ¡Pum! ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Cuánta vida tiene? Lo voy a dejar vivir, lo voy a dejar vivir Déjalo vivir, déjalo vivir Parece que ya no va a ser necesario el infiltrado No, no, no Que han 10 minutos Te iba a esperar, pero bro Este es el momento en el que puede decidir Si se cambia o no la situación 10 minutos ¡Venga, por favor! Infiltrado ya no es más parte de nuestro equipo ¡Camote! No, amigo, no me fortaleza De modo, valió queso entonces Ahí dejó el caballo Emi, Emi, Emi ¡Me pido, me pido! ¡Ah! ¡Curre! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Emi, fuera! ¡No! ¡Emi, fuera! ¡Ah, me montó! Vale, estoy bien ¡No! ¡Ay, si hay una fortaleza de piglins! ¡No, si es una fortaleza normal! Mejor vente Ya hay que irnos Ya hay que irnos Ya hay que irnos No, bro, bro, bro Tengo que hacer la jugada maestra ¡Oh, está! ¡Oh, está rotina! ¡Pobrecita! ¡Mis cosas, weón! Yo estaba triste Mis cosas, weón Blanc, gracias Gracias por suscribir Por suscribirte Thank you Es que encima Yo me fui a pelear Contra el infiltrado O sea Yo me fui a pelear Con el infiltrado O sea El infiltrado No estaba haciendo nada Porque era Flex Era Cookie ¡Dios! ¡Me da hasta peñita! No puede ser No tengo casi nada de vida Devuélvete 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 No, no, no No es una misión Suscida Sal de ahí, por favor Tenemos que ser Trigards, amigo Voy a hacerlo con Trigard Voy a hacer, bro Vale, ahí ¡Ay! ¡Hay Blaze aquí! Cookie Era el infiltrado ¡Cookie! Eres un perro, huevón Yo quiero ser una racha Yo quiero ser una racha Yo quiero matar Yo quiero matar Yo quiero matar ¡Va a matar! ¡Va a matar! Cookie Vale, ya estoy de la mortal ¡Uy, encontré un cofre! ¡Ocho minutos! Cookie tiene la voz de Flex Que Flex vuelva a los compas, ¿no? ¿Puedes decir Voy a volver a los compas? Voy a volver a los compas ¡Oh, por Dios! ¿Qué me has escuchado eso? Sí, what the fuck? Es igualito ¡Las dos! ¡No, no, no! ¡Somos pelotos! No, chicos ¿Cómo es que soy igualita a Flex? Soy yo ¿Eres Flex? Sí, tipo ¿Por qué no sería yo? No encuentro más cofres Así que yo me retiro, ¿eh? ¿Qué están haciendo los otros Que no vienen? Vamos a por Cookie ¿Qué está haciendo Cookie? No sé Se está cambiando la skin, creo Perdón, chicos Estoy arruinando toda la partida Me pagaron por hacer esto ¡Eres Flex! No, amigo Vamos a hacer entrada hípica Vamos, dale, dale Sí, sí Ahora por donde regreso Capitán Gato Tenemos tú y yo brújulas ¿Qué te parece si cambiamos Las brújulas que tú y yo tenemos Por uno de los equipos Que quedan? Ok, ok Vamos a matarlos entonces Vamos a por ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Están en esta aldea Están en esta aldea Dale, dale, dale Dale, dale Es un poco triste Va a ser esto ¡No! Cap tiene armadura En pechera de diamante Y magma tiene pantalones de diamante Uy, uy, uy Tengo un ligero problema Y se llama perderse en el nether Vale, Capitán Gato ¿Por quién quieres ir? Yo le tengo ganas a Fallo La verdad Yo le tengo ganas a Silvio ¿Tú le tienes ganas a Silvio? ¿Quieres que nos dividamos? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Bátenme, poniéndose! Estar un pato Que se borneando lentamente Cuac, cuac ¡Qué injusto! Aparte de que somos vtubers Lo meten al traidor O sea Un odio tremendo No, ya Yo decía Oye, se lo oye raro, ¿no? ¡No tengo acá! ¡No tengo acá! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! Habíamos hecho el grupo Para el evento y tal Nos dijo que había invitado Un amigo que era Que estaba empezando A streamear Entonces nos dijo Que era Kuki Y nosotros dijimos Ah, ok, ya está empezando ¿No? Entonces no pasaba nada Pero ahora tiene todo el sentido Yo estoy con un burrito ¡Vamos! Ace ¡Puta! ¡No! Somos el equipo seguro Más chetado Y estamos viendo tarde Veo gente Capitán Gato, veo gente ¡Eh, Benji! NLC barra baja Benji donó 50 ¡Pero Benji, 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 Benji! ¡Benji, muchísimas gracias! Muchas gracias De verdad Te lo agradezco mucho Es una banda Llevas ya 200 ¡Stop! ¡Oh my fucking God! Muchísimas gracias ¡Benji! ¡No mames! ¡Benji, muchas gracias! ¿Cuántos riñones te quedan? ¿Cuántos riñones te quedan? En serio Muchas gracias Es muchísimo Benji Thank you Muchas gracias Muchas gracias ¡Amigo! El bullying Yo me acercaba y me mataba Alguien tiene pescados Acabamos de ver un gato Quiero un gato ¡No! ¡No quieres un gato! ¡Queremos matar al gato! ¿Qué me importa ese gato? Yo quiero otro gato ¡Dos minutos! ¡Magma! ¡Ese es magma! ¡Ese es magma! Vale, no hay que matar tanto ¡Oh! ¡Me ha fallo! ¡Me ha fallo! ¡Me ha fallo con espada encantada! 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 ¡Me ha fallo! ¡Me ha fallo! ¡Me ha fallo! ¿Por qué no tengo...? ¡Amigo! ¡Lo maté de dos golpes! ¡Hay un caballo ahí amigo! ¡Tras que cumplí el sueño! Yo también veo un caballo No sé si es el mismo Debe haber otro Debe haber otro ¡No! Es que yo pensé sinceramente No sé Que eran todos menos el Que tenía voz de culo ¡No! Lo cochón tiene una buena espada Lo cochón tiene una buena espada Encendía los dos Encendía los dos ¡Veo a Zarin! ¡Veo a Zarin! ¡No se le espera! ¡No se le espera! ¡Hola Zarin! ¡Hola Zarin! ¡Y aquí fuera! ¡Let's go! ¡Espera que falta Zarin! ¡Que falta Zarin! Vale, ¿tengo a Raccoon? Vale, fuera Raccoon también ¡Vinimos a hacer... Literalmente el batavitubers Pobre Cap Pobre Cap, sí ¡Ah! Zarin juegan bien, Zarin juegan bien ¡Eh! ¡Los veo, los veo! ¡Está en el agua! ¡Está en el agua, ¿no? Sí, sí, son ellos, son ellos ¡Me viene Zarin y tres personas más! Vale, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y yo dándole con la manita Porque yo ya no tenía nada más ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vale, vale, vale! ¡Eso sí! ¡Eso es! ¡Le estoy golpeando! ¡Le estoy golpeando! ¡Le estoy golpeando, amigo! Vale, Capitán, gato Estoy atrás de ti ¡Hola! ¿Raccoon tenía problemas con el micro? No Es que... A ver... Raccoon no apareció en la presentación Porque ni siquiera parece que haya hablado No, a ver, a ver Pasa que... ¡Van a ver! ¡Wan a ver! ¡Pep! ¡Pep! ¡Wan a ver! 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 ¡Muchas gracias! ¡Wan a ver! ¡Vamos por el 40%! ¡Dominante! ¡Yo te domino! ¡Te domino lo que tú quieras! ¡Lo que tú quieras! ¡A tu cielo! ¡Hola, verga! Amigo, vamos por el fucking 40%. Muchas gracias, es un chingo. Es un fucking chingo. Muchísimas gracias. ¡Thank you! Muchas, muchas gracias. En serio, ya no hace falta más. En serio, gracias. ¡Oh, por Dios! Ok, chicos, les cuento. Pasa que éramos muchas personas. Éramos muchas, muchas personas. Entonces, en cada grupo, Cap eligió capitanes. ¿Vale? Capitanes que iban a grabar sus perspectivas. Por ejemplo, si se dan cuenta, China tampoco sale mucho. Tipo, no sale mucho a su perspectiva. ¿Por qué? Porque él no grabó su perspectiva. Pero es para que no sobreexplotasen al editor. Porque en muchas perspectivas, pues, hubiese sido un caos para el editor. Entonces, ¿eh? Le tengo que pedir, le tengo que pedir. Entonces... Te robaré y te traeré a New York City. Entonces, pues, yo no estuve en el grupo de Raccoon, pero lo que yo supongo es que a lo mejor en el grupo de Raccoon no pasaron tantas cosas. Porque si se dan cuenta, tampoco salió casi locochón. ¿Vale? Entonces, tipo... Y no estaban tan unidos. Porque cuando... O sea, si se dan cuenta, China sale varias veces porque nosotros estábamos muy unidos. Éramos un grupito en piña que nos la pasábamos platicando entre nosotros, ¿sabes? Pero tampoco salían, sí. Porque ellos no tienen una perspectiva. Porque, pues, si no, sería sobreexplotación para el pobre editor. Entonces, pues, está perfecto. Yo creo que está muy, muy, muy bien. ¿Locochón estaba? Sí, Locochón estaba. Locochón solo sale al inicio. Es que es eso. Es que es eso. Entonces, pues, también, chicos, no pretendan que salgan todos, todos. Porque, bueno, el pobre editor tampoco es para que se sobreexplote. Yo siento que fue una buena decisión. Además de que éramos muchos grupos y estábamos divididos. Entonces, sería como ver diferentes perspectivas de diferentes situaciones, ¿sabes? Entonces, yo creo que lo hizo bien. Lo hizo bien el editor. Y lo hizo bien Kappa, le dije líderes. Y ya. Esa es la respuesta de por qué no sale tanto Raccoon. Pero no solo no sale tanto Raccoon, sino Locochón, Ansi, tal, y eso. Ajá, sí. Exacto, pero es que hacía cameos porque nosotras, o sea, estar yo y China, estábamos siempre juntas. O sea, bueno, juntas. Bueno, China es hombre, ¿no? Pero juntos, juntas, whatever. Me refiero que siempre estábamos juntos, ¿ok? Entonces, entonces, pues, es más común que salgan momentos estando juntos. Ok, ya, whatever. Bro. ¡No, mío, soy imbécil! ¡Me atoré yo solo con la lava, no! Voy a morir, voy a morir! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre! ¡Me está matando el caballo, güey! ¡Me está matando mi caballo! ¡No sé quién fue! No tengo vida, no tengo vida, no tengo vida, no tengo vida. Y por allá están peleando con alguien. Son varios, son varios, son varios. ¡Voy, yo vine por el otro lado! ¡Vamos, vamos! ¡Ojo, Emi! ¡Emi! ¡Apoye limpio! ¡Apoye limpio! ¡Qué tío! Tengo tres corazones, me viene silbio. ¡Sigue fuerte, dele, sigue fuerte, dele, sigue fuerte! Bueno, al lado. Tengo tres, yo tengo a Flex, tengo a Suaring. No, G. Vale. ¡Ok, el tiempo! ¡El tiempo! ¡El tiempo! ¡El tiempo! ¡El tiempo! ¡Se acabó el tiempo! ¡Se acabó el tiempo! ¡Bagba, se acabó el tiempo! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Dice tiempo, bro! ¡Tiempo! ¡Let's fucking go! A mí me siguen tratando de matar, pero no pueden. ¡Dios! ¡Fuck! ¡Tío! ¡Ganamos! ¡What the fuck! ¡Bengie! ¡NLC barra baja Benji donó 50 dólares! Y luego me escriben por privado de quien domina a quien xd. Yo, yo, yo domino. Yo, yo, yo. ¡Bengie! ¡Es una banda! ¡Hola! ¡Muy, muchas gracias! ¡Porque son pelotudos! ¡Por eso lo dice! ¡Maldición! ¡Bengie, muchas gracias! ¡En serio, es una banda! ¿Cuánto lleva ya? ¡Lleva 300, ¿no? ¡Lleva 300! ¡Es una banda! ¡Es una banda! ¡En serio, muchísimas gracias, Benji! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Te lo agradezco muchísimo! ¡Thank you! ¡Es muchísimo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ey! ¡Ya estamos a un 50% de bailarles! ¡De bailarles en fucking 3D! ¡De tener fucking full body! ¡Let's fucking go! ¡Muchas gracias! ¡En serio! ¡Es una banda! ¡Flex, me encargo en toda tu existencia! ¡En serio! ¡Y ganamos! ¡Dice! ¡Ay, sí! ¡Él nos hizo decir a todos Oni-chan! ¡Flex, me encargo en toda tu existencia! ¡En serio! ¡Y ganamos! ¡Dice! ¡Oni-chan! ¡Todo el mundo! ¡Oni-chan! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Tremendo, tremendo!